Franklin Morales, miembro de la Unión de Presos y Presas Políticas de Nicaragua, dio a conocer que es preocupante que el gobierno continúe recapturando a los liberados políticos y poniéndoles cargos. Claro, como organización, como UPPN, pues nos preocupamos las detenciones ilegales que todavía sigue siendo el régimen junto con la policía orteguista. La policía da el caso de Martín Paz, uno de los escarcelados que fue detenido hace aproximadamente tres días y que hasta la fecha no tenemos respuesta de él. Como organización quisimos averiguar un poco más y se nos negó la información. Incluso a la mamá solo le dijeron que iba a estar detenido cuatro días, 48 horas, perdón, y hasta la fecha no lo han soltado. Siempre está lo que es las rescaturas, queriendo imputarnos delitos comunes para chavalos que tal vez están realizando otra vez su vida normal, queriendo trabajar, queriendo salir adelante y eso no los permiten, tal vez porque son chavalos de que tienen bastante comunicación con muchos chavalos. Hacia el caso con Mamaya que era líder y que la consideramos una líder, eso es un peligro porque el llamado de la mamaya es bastante. Cuando ella hace un llamado o algún líder hace un llamado de los que están escarcelados y de los que están presos, como que tiene miedo. Y entonces eso es uno de los factores. Morales afirma que otra dificultad que enfrentan es que no se han podido integrar ante la sociedad. Claro, hasta la fecha nosotros que ya estamos escarcelados, ya llevamos casi más de siete meses fuera de las prisiones, ha sido un poco difícil porque no nos permiten trabajar, no nos permiten estar en nuestras casas. Da el caso de muchos de nosotros que estamos en casas de seguridad, no estamos directamente en nuestros hogares. Muchos que somos de León viajamos a departamentos para estar un poco más seguros. Otros que son de la capital están fuera o exiliados. Por la falta de seguridad no nos permiten estar tranquilos. No podemos salir a las calles sin que nos reconozcan y ya nos comienzan a reprimir la guardia o quieran escarcelarnos o apresarnos nuevamente. Noticias 12, Darlin Tellez.